¡Feliz Navidad! En estas fiestas navideñas llega el evento más esperado por Guayay ¡Gran festividad del nacimiento del Niño Jesús! ¡Guayay, Cerro de Tosco! Institución Cultural de Votos Niño Jesús Magistral Africano Invitan los caporales 2019 Ingeniero John James Ricara Luis Padres Elmer Ricara Contreras y esposa Irma Luis Pablo Caporales del segundo día de la Institución Cultural Magistral Africano Aladimer Vargas esposa Beatriz Guerreros e hijo Atieles Jesús Caporales 2019 del 24 al 30 de diciembre Desde la hermosa provincia de Guari Ancash llega la gran banda orquesta show Sinfónica Estar Guarina Sí, la poderosa banda Show Sinfónica Estar Guarina Todos a la gran festividad del nacimiento del Niño Jesús Guayay Cerro de Pasco del 24 al 30 de diciembre ¡Allá vamos, Guayay! ¡Con los nuevos exponentes!